Oliver está en la piscina. Algo hace falta en la piscina. Claro, agua. ¡Maravilloso! Oliver puede saltar a la piscina. ¿Oliver? ¿Adónde vas? Ah, tu salvavidas de caucho. El agua es encantadora. No, no, no... ¿Aquí está que usamos? Assume gravedo. Está listo la piscina. No, no, no... Entonces, ¿nió la piscina? ¿No? ¡Gracias! Ven, un salvavidas amarillo, otro salvavidas, morado. Es muy divertido sentarse bajo el balazón y beber un sorbo de jugo de naranja. ¡Gracias! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Delicioso!